¿Cómo te conectas con lo importante? Teniendo un médico confiable que cuide de tu salud. Y conectándote con una red de especialistas e instalaciones innovadoras. Porque conectarte con la atención que necesitas a lo largo de la vida, significa conectarte con los momentos que importan. Sabemos que todos necesitamos un aliado en la salud. Así conectamos. Así es la atención de Baptist. Programa una cita con un médico en conectaconbaptist.com o llama hoy mismo. Gracias.